Es una encuesta que se hace a pedido de Consejo Superior de la Universidad que quiere tomar posición ante un problema que es de conocimiento público. Hay bastantes demandas, reclamos, incluso hasta denuncias sobre que no está funcionando bien el nuevo sistema de transporte urbano colectivo de la ciudad de Río Cuarto. Y la encuesta, como bien ustedes dicen, trata sobre experiencia y trata sobre percepciones. Está focalizado a todos los integrantes de los cuatro claustros de la universidad y particularmente a aquellos que sean usuarios del actual sistema de transporte urbano colectivo. Estamos trabajando para que la encuesta esté disponible por vía digital en este sistema que se llama Info de la Universidad, al que tienen acceso tanto docentes, estudiantes, graduados y no docentes. Y la idea es que todo el mes de mayo va a estar disponible, o por lo menos las tres primeras semanas de mayo va a estar disponible esa encuesta, trabajando cinco o seis núcleos de relevamiento. Los dos más importantes, como bien ustedes decían, es la experiencia de los usuarios, las percepciones y las sugerencias que hagan sobre los usuarios sobre una eventual mejora del sistema de transporte. ¿Esa encuesta ya está entonces lista, diagramada? La encuesta ya está diseñada. Acabamos de tener una reunión con los colegas de la Unidad de Tecnología de la Información de la universidad. Empezamos a cargarla en el sistema. La idea es cargarla, probarla y que lo posible ya esté disponible la semana que viene para que todos la respondan. Insistimos en esto, es un esfuerzo colectivo muy importante, que puede aportar información sobre un problema que es muy sensible. Hay muchos usuarios en la universidad del sistema de transporte. Y todo esto hay que hacerlo en un periodo muy breve. Así que reitero el reconocimiento a todo el equipo de trabajo que está participando en este esfuerzo colectivo. Por último, profesor, ¿cuando tengan el primer informe se va a presentar ante el Consejo Superior o ante alguna otra instancia más? La primera instancia obviamente es el Consejo Superior de la universidad y después el Consejo Superior decidirá hasta dónde ese informe se hace público en otros espacios de la agenda social, política y universitaria. Pero el compromiso, digamos, y el demandante del estudio para nuestro Instituto de Investigación es el Consejo Superior y ahí estamos agradeciendo también al Consejo Superior y a todos los que participan ahí la confianza que depositaron en nuestro Instituto de Investigación.